Para mí, bueno, es un honor y profundo agradecimiento a todos y también a nuestros compañeros beneficiarios también, que también de una u otra forma han prestado su colaboración con nosotros. Bueno, no tengo palabras más con qué expresarme, pues este profundo gozo, alegría, porque ahora voy a vivir cómodamente en una casa, yo y mi familia. Todos nosotros estamos súper emocionados, felices con todo el proceso que se ha venido relacionando con este gobierno, con nuestro comandante, presidente eterno, con nuestro Nicolás Maduro, presidente obrero, todo el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, todo lo que lo representan acá, nuestro pueblo, nuestra comunidad siempre alerta, presente para todo lo que se nos presente aquí en esta comunidad, como comunidad organizada, dando la lucha, dando la batalla, gracias a Dios, gracias a todo este proceso que sin este proceso no se hubiese logrado esto que estamos viviendo. Casas dignas para 25 beneficiarios que hoy día vivían en rancho, ya tenemos viviendas dignas para ellos. Bueno, esto es un agradecimiento al gobierno bolivariano, a la revolución y gracias a todo este proceso. Muchas gracias. ¡Que viva el trabajo voluntario de la revolución! ¡Comuna o nada!